Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches Kimberly, buenas noches, buenas noches, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? Un poco estresante mis coronetas, son parciales Ay, qué bueno, pero ya casi, ya casi termina El ciclo todavía no termina Ya dentro de dos meses Sí, sí, eso sí, ya dentro de dos meses termina el ciclo Eso es verdad, tiene razón Pero ya casi, ya casi, ya van a descansar Muy bien, vamos a comenzar la clase el día de hoy Ya les comparto mi pantalla y de igual manera mi cámara, ¿verdad? Estaba bebiendo un poquito de agua porque hoy sí está caliente Bastante, bastante caliente Buenas noches, Kenia Vamos a comenzar entonces en lo que nos quedamos el día de ayer No sé si pueden ver la presentación Sí, mi Sí, la ven Ok Qué bueno Muy bien, nos quedamos en el diálogo Verdad, que estábamos estudiando un poquito Y luego pasamos al grammar focus Y que íbamos a estudiar el present continuous statements, right And the conjunctions, right These conjunctions we are going to study the next coming week Las conjunctions las vamos a estudiar la semana que viene Para que ustedes puedan ir viendo cómo funcionan All right The present continuous as we were studying The things that we are talking in the same moment, right That they are happening Or we talk because we are seeing that they are happening As well, you can use it for future But in this case, it's going to be future arrangements, right Este sí lo pueden utilizar para el futuro, ¿verdad? Pero en este caso, en el futuro Usted lo va a utilizar para cosas que ya están planeadas, ¿verdad? Que es un futuro En este caso, un futuro próximo Y de igual manera, es algo que sí se va a dar, ¿verdad? Buenas noches, Sonia Que algo sí que se va a dar, ¿verdad? En este caso De igual manera, ¿verdad? El presente continuo es para acciones que están pasando El momento del que nosotros estamos hablando Por ejemplo, en este momento ¿Qué podríamos decir, verdad? Alguien de nuestra familia podría estar viendo televisión Entonces podemos decir, ella o él están viendo televisión Está viendo televisión Entonces nosotros decimos, he or she is watching TV, ¿verdad? De esa manera se utilizaría el presente continuo Acá solamente les están enseñando con el verbo wear Wearing, ¿verdad? Que sería el verbo llevar puesto O el verbo snowing Que es el verbo en este caso para lo que es la nieve O nevando, ¿verdad? So, questions about this Or if you have any question Before that we go on deep on that Antes de que vayamos un poco más ¿Verdad? Hacia dentro de lo que es el tema Preguntas 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 No preguntas No Muy bien Si no hay preguntas Regálenme un segundo Voy a parar de compartir Y ya les presento algo Que necesito que vean Oh my God Vamos a ver All right Solo vamos a ver acá en este Déjenme ver este Y a ver si nos lo abre Ok Let's see what happened Han tenido algún inconveniente Con lo que son los ejercicios De la plataforma virtual O todo bien Hasta el momento En lo personal Todo bien Hasta el momento Todo bien Muy bien Ok So let's see Vamos a comenzar Y ya les comparto algo ¿Verdad? Me recuerdan En este módulo Vimos Presente Simple Tal cual Conduidaz No No ¿Verdad? No 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 lo hemos visto Eso no lo han visto todavía Muy bien Solo le vamos a dar un brochazo Y nos vamos a concentrar En lo que es el presente continuo Porque el ejercicio que tengo Lastimosamente Este No lo recordaba bien Se me cruzó el cable Y solamente es de presente simple Y presente continuo Pero si no tenemos el presente simple De verdad Para hacer la comparación Vamos a hacer nada más Los de presente continuo Muy bien El presente continuo También tiene otro nombre Que es el presente progresivo Pero lo pueden encontrar así Ya sea continuo o progresivo Either or Y los dos pues es lo mismo ¿Verdad? No hay ningún problema Presente continuo Presente progresivo Ahora con el presente Con este presente ¿Verdad? El present progressive Recordemos un poco la estructura Va a ser el sujeto Más el verb B Plus The verb In In Form Plus The complement Y eso sería Más El point ¿Verdad? O el puntito Y esta sería Nuestra fórmula O la forma en la que estaríamos Utilizando En lo que son Los Las oraciones Afirmativas ¿Verdad? Les voy a cambiar Acá el color Un azulito Y vamos a poner acá arriba Affirmatives Affirmatives Sentences Y estas serían Nuestras oraciones Afirmativas ¿Verdad? Affirmatives Sentences El sujeto Que es la S El verbo B Más el verbo En su forma ING Más un complemento Más lo que sería El puntito ¿Verdad? No olvidemos el puntito Es bastante necesario En este caso Para determinar Que la oración Ya terminó ¿Verdad? Y que no tiene Una continuidad Que no hay ninguna Continuidad En ella Aparte de la grammar En este ejercicio De la plataforma Porque este ejercicio Está en la plataforma En su mayoría En su mayoría de ustedes Yo sé Que algunos Ya la completaron ¿Les dio algún problema? ¿Algún problema Que ustedes me puedan decir? Sí, mire, teacher A mí me dio este problema ¿Qué podemos hacer? O no sé Ustedes me comentan Yo cuando Perdón Cuando lo hice Tenía que escribir No recuerdo Si Incluso El pronombre Y creo que también Tenía que escribir Obviamente El verbo Entonces No sé Yo estaba tratando De ver Cómo lo hacía Pero Me equivocaba siempre Hasta que entendí Y comprendí Que en todo Tenías que agregar El verbo Aún así El verbo Aún así Sin necesidad Que solamente No era el Sino que había que agregar El verb En esa parte Sí, sí Ah, ok Sí, porque no teníamos Visto todavía La estructura Eso es cierto Something that you gotta remember That this one It's always be needed The verb Right Siempre usted va a necesitar Su verbo Ahí sí No podemos hacer Cambio de De cuestión ¿Verdad? Siempre usted va a necesitar El verbo Vi independientemente ¿Verdad? Este Qué oración O de qué Esté usted hablando La estructura De esto Lo va a necesitar Siempre 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 Por fórmula Siempre usted va a llevar El verbo Vi Sin dejarlo de lado ¿Verdad? Porque es ahí Donde está El ser O estar Y lo demás Ya solo nos va A ando Y endo ¿Alguien más Que haya tenido Algún problemita? ¿Alguien más Una de más Yo tuve Uno Teacher En En el último El cuatro Donde pedía Que escribiéramos Lo que estaba pasando A través del sonido Era en la número ocho Ah, el de los sonidos Sí, me comentaron Varios que les ha estado Dando inconvenientes Lo vamos a escuchar Para ver Qué es lo que está sucediendo Se lo voy a compartir Lo vamos a compartir En lo que es ahorita Para la plataforma virtual Y vamos a hacer Ese de los sonidos Porque sí Tengo entendido Que a muchos Les ha dado algún inconveniente Fíjense que mi sonido Mi sonido Perdón Mi ejercicio Ya está completado ¿Verdad? Porque lo hemos estado Haciendo con varios Pero lo vamos A intentar hacer Me indican Si pueden ver La plataforma virtual No sé si esto Lo está cambiando ¿Verdad? Porque a veces Lo pone en pantallas Y a veces no ¿Pueden ver La plataforma virtual? Sí Sí Qué bueno Es que a veces Esto lo pone en pantallas Regálenme un segundito Que uno de sus compañeritos Me mandó un audio No me puso texto Así que quiero saber Querido Gracias por la espera Chicos Alguien de sus compañeritos Me estaba avisando Hay un inconveniente Que tenía Pero vamos a continuar Veamos En el sonido Uno dice What is Mary doing? What's Mary doing? Acá la voy viendo All right So let's see Let's listen Please let me know If you are able To listen The audio That I'm going to share Miss Dejan saber Si pueden escuchar El audio Que voy a compartir Answer questions About each Si Si me Okay Each sound One Two Two Three Four Five Six Seven Seven Eight Eight Okay So that was the sounds I know that the sounds They are like a kind of Me decía Luis Que no la escuchaba Alguien más No la escuchó O si se escuchó Si se escuchó Yo si la escuché A mí Si se escuchó Alguien Entonces no sé Si será Problema de su conexión O De Si alguien más Si me dice Que no la escuchó Yo creo que sería Un problema de conexión Porque los demás Me confirman Que si lo escucharon Y si lo escuché Fuerte claro También Si tienen algún Problema de conexión Me avisan de igual manera Veamos Creo que te voy a revisar Sí Porque los demás Me confirman Que si escucharon Yo sé que algunos sonidos Gracias Luis Yo sé que algunos sonidos Verdad Estaban un poco confusos Porque por ejemplo El de la bicicleta Verdad No se escucha muy bien Pero se escucha El ruido de la bicicleta Verdad Lo que es Las llantas de la bicicleta Y en el de tenis Pues solo se oye El sonido de las raquetas Pegando con las Con lo que es Las Las pelotas Y en el último Se oye bien extraño Porque si se escucha Como si estuvieran En un supermercado Y a lo lejos Se escucha El sonido De las teclas Cuando usted Tiene un teclado Verdad En el caso De las computadoras De torre Cuando usted Tiene un teclado Ese es el sonido Característico De las teclas Entonces Ahí sí Ahí sí Con el listening Chicos Es una cuestión Bien complicada ¿Por qué razón? Porque La cuestión De los listening Uno tiene que tener El oídito Bien Bien fino En el caso De eso Se va logrando Con el tiempo Al tener el oído Bastante fino Y se va a dar cuenta Que le va a mejorar Para muchas cosas ¿Qué sucede? Cuando usted Bueno Cuando empezamos A aprender inglés Necesitamos familiarizarnos Con él Lo más que podamos ¿Qué significa eso? Oiga música Vea televisión Escuche programas En inglés En este caso Viendo televisión Viendo series Usted Cuando nosotros Estamos viendo televisión A lo que pasa En el entorno Cuesta si no le ponemos Atención Le ponemos atención A lo que está hablando La persona Lo mismo sucede En inglés Cuando estamos En un examen Hay que ponerle atención A la voz de la persona No al entorno Que está sucediendo ¿Verdad? Cuando son exámenes Donde hay una conversación De audio Entonces al principio Va a ser difícil Pero nada es imposible Siempre y cuando Ustedes practiquen ¿Verdad? Es de practicar 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 No sé si hay preguntas ¿Preguntas? ¿Preguntas? No cuaches Yo tenía una duda En la plataforma Yo había completado Pero solo la acción El verbo Que estaba ejecutando Sin el chiste Y se lo había agarrado Solamente No había detectado ¿Qué sonido era? Ah, ok Sí Es lo que les comentaba ¿Verdad? No hay problema Si le tomas solamente Sin pues poner She is Or he is ¿Verdad? En este caso Si solo le toman Is playing tennis Este Está bien Si se lo toma ¿Verdad? La plataforma Como les digo Tiene diferentes formas En la plataforma En las que usted pueda contestar Entonces Si le tomas solamente Is playing tennis Está bien Si usted lo quiere escribir Completo Y lo toma Así como yo lo tengo acá Está bien Mi sugerencia Escríbalo completo ¿Verdad? Siempre escriban Lo completo Siempre escriban completo De esa manera Ustedes no van a olvidar La estructura ¿Verdad? Si usted escribe El anterior ejercicio En la tres Si no supe Como es ¿Es este? Este Esa Correcto Ok Perfecto Vamos a ver Acá ¿Verdad? No se me ha dicho Su Solo Susana Su Pero al parecer Aquí son dos personas Pero Pero Lo había puesto Porque así está En el dibujo Están Pero como no me lo agarró Y dije yo Quizás Ella no es O sea Él no está comiendo Y tampoco No le daba Esta estructura O no le dejaba Poner todo esto No No me daba Me lo agarró Estaba mal Y ahorita Si lo pone Lo logra arreglar O no Ahorita Pero ahorita Lo voy a ver Ahorita Ahora Ok Veamos Alguien más ¿Alguien más con algún problema En este ejercicio Chicos? Alguien más Sigue Mira sigue Probablemente Por los intentos Quizás le va a tocar Refrescar la página ¿Verdad? Porque sería en este caso Sue and Tom Are having breakfast Ellos son los que están comiendo Sí Sí Así Está bien escrito Y no Entonces sí Probablemente Le va a tocar Reiniciar la página Sí Probablemente Le va a tocar Reiniciar Porque Quizás Lo hice como Unas diez veces Wow Sí fue bastante Si es de tenerle cuidado ¿Verdad? Este Si no lo agarra la primera vez Si nosotros sabemos que está correcto Reinicien la página Reinicien la verdad Sálganse Vuelvan a entrar Para que no Este genere tantos intentos ¿Verdad? Aunque los intentos La verdad No le descuentan Nada Así que Me notifica Y vamos a ver ¿Verdad? Vamos a continuar Entonces En la sesión Número cinco Es esta ¿Verdad? What are you doing? Y es con referente A esta Este ejercicio Que estábamos viendo We were going to see Supposedly Time sums Right? The time sums As you might know In different countries We got different time Right? You might be Ten hours ahead Ten hours behind Or probably You might be Just one hour Two hours And so on En diferentes partes del mundo ¿Verdad? Nosotros sabemos Que estamos horas En algunas otras días ¿Verdad? Adelante o atrás De otros países ¿Verdad? En el caso de los países ¿Verdad? Del continente Europe Asia And so on We are days Right? Days ahead Estamos días Adelantados ¿Verdad? Bueno, ellos están días Adelantados De nosotros So I would like To know For example This You will do this You will think About A country Va a pensar Acerca de un país You will give me The weather The weather And this And this Will be The sentence The weather Is For example Hot Cold That it Would be Hot Cold Sunny Clody And so on Right? You will give me An specific Season Of the year Una Especific Una La season Chicos Es la La temporada Del año ¿Verdad? La estación Del año You can give me Spring Que es Primavera Autumn Ya se las Corrijo Winter Primavera Otoño Invierno En Summer Right? Summer And the sentence Will be My Favorite Season Is Y ahí Me da Su Estación Del año Favorita De ese Exacto País Del que usted Va a pensar Luego me dice Because Is Beautiful Porque es Bonito Is Colorful Por ejemplo Porque es Muy Colorido Or Because I Like O Porque me Gusta Simple y Sencillamente Muy bien Me van a tener que decir Cuál es El Me van a tener que pensar Acerca de un País ¿Verdad? El clima Del país La estación Del año La que a usted le Gustaría En este En este Año Y para el País Va a ser La que ustedes Ya conocen I Would Like To Visit To Visit Y ahí me dice El país ¿Verdad? Y acá Me va a decir The weather Is My favorite Season Is And The last One They Are Ellos Stand Right For example One Hour Ahead One One Hour Behind One Hour Ahead One Hour Behind Four Days Right Four Days Y usted Usted me puede Decir ahí Si están Adelantados O atrasados Aquí en horas Puede ser Horas O Días Si no lo sabe You might Just make it up Si usted no lo sabe Solo invéntelo Entonces ahí Usted me va a decir Is it clear? Si? ¿Cómo lo va a decir? I would like to visit For example China Say The weather Is Cold My favorite Season Is Spring Because It's beautiful They are Days Ahead Of Us Están Días Adelantados De Nosotros Y le agrega Usted El Off Us De Nosotros Is it clear? Yes Yes All right So it's Awesome If I give you Five minutes Estaría bien Si les doy Cinco minutos It will be nice It's enough Yes All right So Five minutes From now on And if you're ready Let me know Yo les doy Cinco minutos Si ustedes Están listos Me dejan saber Right Okay Kimberly You're ready I think so All right So Kimberly Let's listen to Kimberly Veamos a Kimberly All right I would like To visit Japan And the weather Is Sometimes It's cold And sometimes It's windy And my favorite Season Of the year Is spring Because the flowers Of the cherry blossom Is at Three yards Born And my favorite Season Here Is winter And they are One One They are Eleven Hours A hell For us Of us Good job Thank you very much Excellent job Thank you Someone else Dígame I would like To visit Italy Because I think That It's a country Beautiful And I love Their landscapes And Their spurs And My favorite Season Is winter Is Because The weather Is Cloudy And Sometimes Cold My favorite My favorite Season Ah My favorite Season Is Winter It's winter Because It's Colorful And I love it And The Italy They are A A hour Days A hour Ahead Of us Ok Thank you Very much Good job Muchas gracias Buen trabajo Solo una cosita En inglés Primero el que lo describe Y luego el nombre ¿Cómo es esto? En lugar de decir Country Beautiful Usted debe decir Beautiful Country ¿Verdad? Entonces solamente eso En inglés Siempre primero el que lo describe Y después el nombre Por eso mucha gente dice que el inglés está al revés Pero no Para ellos es primero el adjetivo Y luego es el nombre ¿Verdad? Si usted va a decir que es bonita Muy bien Gracias a usted por la participación Bien hecho Vamos a ver ¿Alguien más quisiera participar? Yo Pero ya casi me parqueo Y participo Ok Gracias Bueno ¿Alguien más en lo que se le parquea a Saúl? Ah veamos Sofi Vamos a ver Vamos a ver I would like To visit Alaska Because It's Big And beautiful Country My favorite season Is winter No sé si es así Pero bueno They are five hours Ahead of us Thank you very much Thank you It's possible that they could be five hours Ahead of us Eso es una posibilidad Sí Yes Thank you very much Sofi Pretty good job Pretty good job Participation ¿Alguien más? Estamos esperando a Saúl también para que pueda participar ¿Alguien más? Ok ¿Alguien más? ¿Nadie más? No one else Alright So We are going to wait just a couple of seconds for Saúl Right That he wants to participate Saúl Whenever you are ready You let me know Right I'm going to continue with the class Cuando usted esté listo Me hace saber Vamos a continuar con la clase Para los demás Verdad que no No han participado Que tienen problemas de micrófono Háganlo En su casa Esto le va a ayudar un poco Hablar Y a soltar la lengua Yo sé que no tenemos muchas oportunidades como estas Pero háganlo en su casita Right So Let's see Let's continue Here we talk about some Sometimes Right And we have a dialogue Who would like to be Debbie And who would like to be John ¿Quién le gustaría ser Debbie? ¿Quién le gustaría ser John? Go ahead Please You are going to be John And who would like to be Debbie Thank you Sofi Go ahead You are going to be Debbie Hello Hi Debbie This is John I call him from Australia Australia I had a conference in Sydney Remember Oh right What time is No Perdón What time is It There It's 10pm And it's 4 o'clock They're in Los Angeles Right Yes 4 o'clock In the morning 4am Oh I'm really Sorry Thank you I'm awake now Okay Thank you very much Right Aquí tenemos acá A Debbie Que se fue levantada Por Mr. John This is just Only Australia 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 Suena raro Yo sé Pero en este caso es Australia Right Para que le den todo La entonación americana Australia Australia Right Thank you Chrisia We got Chrisia And who would like to join Chrisia ¿A quién le gustaría Me dice Chrisia? ¿El participante para Chrisia? Okay Kimberly Would you like to help me with Chrisia? Yeah Of course Si Okay Thank you Chrisia You're going to be Debbie And Kimberly Is going to be John Yes Okay ¿Quién sería? Usted va ser John All right Hello Go ahead Hi Debbie This is John I'm from Australia Australia I am at a conference in Sydney Remember All right What time is it there? It's 10 o'clock p.m. And it's 4 o'clock They're in Los Angeles, right? Yes 4 o'clock in the morning 4 o'clock in the morning 4 o'clock in the morning Oh really I'm sorry Okay I'm away now Thank you very much Thank you Kimberly For participating Thank you Chrisia as well So let's see Questions about the vocabulary In the dialogue Pregúntese acerca del vocabulario En el diálogo En este caso Miss Sorry En este caso Es necesario decir Por ejemplo Puedo decir 4 o'clock in the morning O Tengo que decir 4 o'clock A.m. Usted puede decirlo En este caso Como se sienta más cómoda ¿Verdad? En realidad La manera correcta Que nosotros lo deberíamos de decir Es 4 o'clock A.m. 4 o'clock A.m. Pero la mayoría de gente ¿Verdad? Para ahorrar un poquito de saliva Ellos solamente dicen 4 o'clock ¿Verdad? Y no especifican Dependiendo de lo que De lo que estén hablando Aquí porque no están En el mismo Time No están en el mismo ¿Verdad? Uso horario Sino que Este uno está allá Al otro lado del charco ¿Verdad? Y el otro está por acá Entonces Este para él Son las 10 de la noche Y lo está clarificando Y pensaba que para ella Eran las 4 de la tarde Pero vemos que no Que son las 4 de la mañana ¿Verdad? Del día anterior De ellos O sea que para ellos Es noche Para nosotros es mañana ¿Verdad? Entonces Ahí depende Si no están En el mismo Uso horario Vale la pena Clarificar El tiempo En el que está Si es PM O AM Si están En el mismo Uso horario Pues como les comentaba De mayoría Para ahorrar Un poquito de saliva Lo que dicen Es solamente 4 o'clock O 5 o'clock Y so on ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra Question About it? No questions Ok Si no hay preguntas Seamos cuidadosos Con algo Yo sé que aquí Puede parecer Que lo tenemos En spanish Pero es Los Angeles Los Angeles California No No es obligación ¿Verdad? Que usted lo diga Porque aquí Dice claramente Los ángeles ¿Verdad? Pero si usted Quiere Que le suene Natural Los ángeles Los ángeles Los ángeles O Australia Or you can say LA ¿Verdad? LA Si usted se siente Más cómodo ¿Verdad? Que siente que se nos Sale un poquito El acento En español ¿Verdad? Porque lo leemos Los ángeles ¿Verdad? Como nosotros Puede decir LA No hay ningún problema Australia ¿Verdad? Australia Es en español Australia It will be in English Be careful Esta pregunta es What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Si usted siente Que le da un poquito De problema Dígalo de dos En dos What time is it? What time is it? ¿Verdad? Aquí tenemos Un poquito más Pero para preguntarle Ahora solamente Es esto What time is it? What time is it? ¿Verdad? Entonces esa Esa pregunta Seamos un poquito Cuidadosos ¿Verdad? No nos comamos Palabras Porque si usted Se come una palabra Ya le está quitando Un poquito de significado ¿Verdad? Esta palabra La capital ¿Verdad? Es Sydney 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 A veces Al inglés Pues solamente Le dan la pronunciación Inglesa ¿Verdad? Aunque la palabra Es tal cual En el idioma Por ejemplo México ¿Verdad? México Se escribe tal cual Como nosotros Lo escribimos En español Si nosotros Lo dijéramos En español Debería decir México Pero nosotros No decimos México Nosotros decimos México So basically In English Is Mexico Mexican And so on So no hay Una traducción Pero ellos Si le dan La entonación Inglesa ¿Verdad? So question So far ¿Alguna otra Pregunta Hasta acá? Mis estimados Estimadas No Diga Por ejemplo Allí Donde Comienza hablando Young Por lo menos Dice This is young Es como Yo soy young ¿Verdad? Solo que Este No sé Cómo se pudiera Diferenciar O sea La verdad Si yo ya había Visto eso Pero no puede Decir también It's me O I am young No sé Sí Este Depende ¿Verdad? Porque al parecer Él está llamando Si ustedes se fijan De un teléfono Pues quizás Como que Del hotel Al celular De ella Por lo tanto El teléfono No es el mismo Entonces Cuando nosotros Estamos llamando Desde un teléfono O la persona No lo conoce Usted se identifica Así Ah Es John ¿Verdad? Soy yo ¿Verdad? Esto quiere decir Este Cuando le tocan a uno La puerta ¿Verdad? Hagámoslo acá En el Salvador A usted le toca En la puerta Y Y usted dice Desde la casa ¿Quién es? ¿Verdad? Y el de afuera Le dice Soy yo ¿Verdad? Soy yo Y abrimos la puerta ¿Verdad? Porque es él Y no sabemos Quién es ¿Verdad? O entendemos Que es la persona Porque le conocemos La voz Entonces Acá es lo mismo Cuando a usted Le llaman Usted dice Soy yo John ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir Él Ese soy yo Soy yo John O este es John Al teléfono ¿Verdad? Soy yo Al teléfono Por eso Él le clarifica This is John I'm calling I'm calling from Australia Estoy llamando De Australia Porque si ustedes Se fijan El teléfono Parece que no es El de John Sino que es El del hotel Donde está alojado Por lo tanto El teléfono Que le aparece A ella No es Este De John Por eso Él ve la necesidad De identificarse Esto se ve Por lo general Al teléfono Cuando alguien Se identifica ¿Verdad? This is John This is Martha Y si no puede decir I am Martha Y se presenta Y todo lo demás Son válidas Esto es solamente Como una manera De identificarme Mira este soy yo ¿Verdad? Soy John El que te está llamando Es John ¿Verdad? Es como que le está diciendo eso No sé si le aclaras Su duda Sí, sí Sí, perfecto ¿Alguien más? Yo tengo Sí, dígame ¿Cómo diferenciar El A Y el I Cuando queremos Referirnos a M Me repite la pregunta Por favor ¿Cómo vamos a diferenciar O cuándo vamos a utilizar El A O el I Para hacer referencia A M Por ejemplo Ahí donde dice Diálogo de John Yo estoy En una conferencia Y luego Cuando hace referencia A la hora Dice En Los Ángeles Cuando ese A Y cuando el I Ah, es que Estas son preposiciones De tiempo Y una de lugar El A Siempre va a ser En este caso Para el tiempo ¿Verdad? At At Es para el tiempo At At Es para tiempo Para nosotros Confirmar el tiempo Aquí El El In Es para lugar Él está indicando En qué lugar está Estas Dependen Porque ambas Son de lugar Y de tiempo Y de tiempo Entonces Para eso Mañana Les tendría que traer Mañana Ay, por Dios Y mañana Es viernes El lunes Este No You know what I'm gonna do Saben qué voy a hacer Me voy a grabar Un video Y se lo voy a mandar A Al grupo de Whatsapp Explicándoles Es las preposiciones ¿Verdad? Up to you Eso es algo Que si usted desea verlo Puede verlo ¿Verdad? Para contestarle la pregunta Karina ¿Por qué razón Lo voy a hacer así? Diga Este Bueno Yo tenía entendido Pero No sé Este Por ejemplo Que cuando uno habla de At Es como que solo estás En el lugar Por ejemplo I am at the street Yo estoy en la calle Tal vez parado O Por ejemplo Si alguien dice I am in the street Es como que yo voy manejando No sé Por eso No sé Si hace referencia a eso Con lo del tiempo O lugar No Lo que Sí Pero ese caso Sería la diferencia Entre las dos En at Y in Pero en lugar Solo como preposiciones Del lugar Ajá Y en las preposiciones De tiempo In y at Tienen usos diferentes Entonces Es por esa razón Que para eso Sí De verdad Necesitaría tomarme el tiempo Para explicárselos Porque la diferencia Que usted me está dando Luis Solamente son del lugar I am at the street Eso significa Que yo estoy en la calle Estoy allí Paradita Verdad Estoy esperando Que algo venga O por lo demás O me salgo a refrescar I am at the street Pero si yo ya digo Que I am in the street Probablemente Como usted me decía Estoy en la parada De buses Me voy en el busito Y ya el bus Va en la carretera Verdad Estoy adentro Incluso del bus Entonces esas ya son Preposiciones del lugar Pero en cambio En la de tiempo Ustedes se van a dar cuenta Que van a encontrar In, on, and at Son tres Las que son Las que son Para las dos cosas In, on, and at Entonces Por ejemplo La de in Y found not mistake Se utilizan en el tiempo Para lo que son Días Años Meses ¿Verdad? Son días Años Meses Y la de at Es para horas En específico Acá nosotros Lo vamos a ver Para horas En específico Entonces Este Verdad Para poderles Explicar eso Uno Necesito Varios ejemplos Para que ustedes Me entiendan Cuando va a ir Del lugar Y cuando va a ir De tiempo Y dos Explicárselos A detalle Porque es algo Que Las dos Se ocupan Para las dos Cosas Perdón Las tres In, on, and at Que serían estas ¿Verdad? In On Y at Y pueden ser Del lugar O de tiempo Ahí depende El in Si se acuerdan Las vimos del lugar No sé si se acuerdan Que vimos una in Arriba En arriba En las primeras ¿Verdad? Que era in Es adentro ¿Verdad? On Es como sobre Y at Es que está en el lugar Pero Ya para Para tiempo Tienen un uso Diferente Cada una Este como les comentaba Si I'm not Mistake Si no me estoy equivocando Este es días Meses Años Especificados Y este solamente es Meses Días Que solamente se dicen On September On December And so on Sin a fecha Y este app Es en este caso Para De Las horas en específico At 4.30 At 8 Por ejemplo ¿A qué edad tienes tu clase? ¿A qué hora es tu clase? ¿A qué hora es tu clase? At 8 o'clock Ok At 8 o'clock Entonces es a las 8 de la noche Entonces Este Les voy a hacer un espacio Como les comento Me voy a grabar un videíto En la tarde de mañana Tengo un poquitito de tiempo Este Explicándoles In, on, and at Uno con lugar Y otro con tiempo Y dándoles unos pequeños ejemplos Para que ustedes lo entiendan Igual Es un videíto Para que ustedes lo puedan ver Y lo podemos reforzar un poco El día El día lunes Para que ustedes lo vean Porque ya casi terminamos Entonces I need to end up The content Necesitamos terminar el contenido Que tenemos Entonces se lo voy a enviar mañana Porque yo siempre les digo Que mañana lo voy a ver Y Y nunca Nunca llega ese día Porque es de lunes a jueves Así que Este ¿Quién fue que me preguntó? Alguien con ¿Fue Karen? Karina ¿Fue verdad? Entonces Karina Les voy a estar mandando el video El día de mañana Y el lunes Se lo voy a reforzar O déjenme ver Si la tengo por acá Porque debería de tener algo por acá Al menos con la de tiempo No El spelling del ING Les tengo No No I don't have it here No la tengo acá ¿Verdad? Entonces no los tengo acá Para explicarles La de La de La de tiempo Así que Se la voy a Se la voy a tener que explicar El día En este caso El día de El día de mañana En ese pequeño video Y el lunes Se lo voy a reforzar Si ustedes se fijan acá Nos vamos a ir a la hora Por la cuestión De lo que es La pregunta que me hicieron ¿En qué momento van a utilizar ING Y en qué momento van a utilizar Si ustedes lo pueden apreciar Acá tenemos Más lo que es El tiempo Dice When given the time Of an specific event Cuando usted está dando el tiempo De un De un evento en específico Entonces Es lo que les decía En preposición de tiempo Nosotros lo vamos a utilizar Para lo que es el time Para lo que es el time O si me dan un segundo Para no dejarlos con el stop Puedo buscar a donde tengo localizado Porque sea donde está localizado Lo de las preposiciones de tiempo Pero si me regalan un segundito En lo que lo busco Si ustedes están de acuerdo Claramente ¿Verdad? Si ustedes gustan Para no dejarlos con el gap Porque sí Estoy segura Que está por acá Vamos a ver Permítanme Vamos a ver En el desktop No le habré mandado A volarse Va a chargarle mi segundito Dice esta amiguita Que no podemos minimizar Pero Vamos a ver Permítanme En el desktop Miren señores Does anyone know How to get to the trash bin On the computer Alguien sabe como llegar A lo que es el trash Alguien sabe como llegar A la papelera en la computadora No one Me too As well But what happened Is that this thing Doesn't let me just see The The desktop On it Hmm Yo conozco Un comando Teacher Dígame De una computadora Sí, dígame Tal vez entrando Documentos Al lado izquierdo En el panel Le va a servir Todas las Descargas Todas las carpetas De descarga Y todo eso Probablemente La puede encontrar ahí No Si no lo busca La busca Y le da En buscar Y pone papelera De reciclaje En el botoncito De Windows Hay una opción Donde dice buscar Y ahí pone papelera Reciclaje Y ahí le va a salir Si, teacher Si no le edito Un comando Dígame Ponga La tecla De Windows Más R ¿Qué le tira? Solamente el RAM Creo que la configuración Está en inglés Creo que la configuración Está en inglés Y esa presentación Chicos Está en la papelera Fíjense Quiero ver Si aquí tengo la imagen Porque tenía la imagen También guardada Puedes buscarla No, mis corazones No, mis corazones En el botón de inicio En Windows En el botón de Windows Fíjense que no la encuentro Y aquí Déjenme ver De la computadora Ahí está Ahí hay una lupita Y ahí pone buscar Y pone papelera Reciclaje Y ahí le tiene que salir Ya la encontré Gracias, gracias, gracias A todos Bueno, bueno Vamos a ver Es Washington Fíjense que en la papelera Jesus Christ Pero ¿y a dónde se fue esto? Porque aquí debería de estar There was a presentation On my side There we go There you are Ok Let me see If it does get open A ver si la abre Si nos la abre La encontré Gracias, muy amables Por toda la ayuda Y esta debe de estar Por acá Plutalones There is There are And some And any Veamos Can No, pues no les quede mal Fíjense que no está Ya les comparto lo que tenía Les he quedado mal nuevamente No está Si ustedes se fijan Bueno, esta es una presentación De algo más Suponía que aquí estaban Porque sí se vieron Pero no están Así que I'm really sorry It will be on Monday Va a ser el día lunes ¿Verdad? Este Con lo que les he mandado Y lo que les voy a mandar Mañana y para el día lunes Porque no están acá Creí que estaban acá Pero no estaban Lo lamento mucho ¿Verdad? Veamos De igual manera Yo se los voy a explicar No lo voy a dejar Con la pregunta ¿Verdad? En el aire Sino que se los voy a explicar Como les comentaba At va a ser Con un tiempo en específico ¿Verdad? ¿A qué hora comienza la clase? A las 8 de la noche ¿A qué hora sale el vuelo? A las 10 ¿Verdad? Por ejemplo Entonces esto sería Con la cuestión del tiempo At siempre se va a utilizar Para un tiempo en específico ¿Verdad? Tiempo en específico Ahora bien Lo que yo quisiera Que viéramos Es un poquito De las Spelling Rules Y luego nos vamos A mover al tiempo ¿Por qué razón? Porque la hora Es una cuestión Bastante simple Pero las Spelling Rules I do really need That you can learn Para que podamos Hacer oraciones En el caso De las Spelling Rules In the ING form The Spelling Rules Are pretty simple You need to add ING At the end Of each Of the verbs That it will be The general rule And you have Another ones In here ¿Verdad? Aquí si ustedes se fijan Tienen una regla En general Dice que a todos Los verbos Para que pues puedan ser ING Usted le va a agregar El ING Al final A cada uno De los verbos ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta Acá A cada uno De los verbos Le va a agregar Usted el ING La ING Como por ejemplo En dance Que es bailar Write Que es montar ¿Verdad? Eso se ocupa Para la bicicleta Y para Si usted va a andar En un corcel En un caballito O si va a andar En este caso En una motocicleta ¿Verdad? Esto se ocupa Para eso Write Que es escribir Entonces usted va a decir Writing Aquí se eliminan ¿Verdad? Siempre y cuando sea Consonante Más E Let's see Vowel Plus I'm sorry Consonant Plus vowel Plus consonant Lo que sería Consonante Más vocal Más consonante En estos verbos You are going to double The last consonant Usted va a duplicar La última consonante Como por ejemplo Cut Run Stop En el caso de cortar Correr Y parar Usted dobla La última consonante ¿Verdad? A pesar en este caso Que stop Tiene dos consonantes Al principio Se toma De igual manera El top ¿Verdad? Que sería Consonante Vocal Consonante Aunque tengan dos No deja de ser consonante Son consonantes ¿Verdad? Entonces usted Lo va a doblar siempre La syllable Is not a stress La última Lo que es la última sílaba No está Estresada O no tiene mayor fuerza De voz ¿Verdad? En el caso de esto Two or more syllables In final syllable Is not a stress Do not double The final letter Si la mayor fuerza de voz Sobre cae Sobre las primeras Dos letras O las primeras dos sílabas Las sílabas Son los sonidos Usted no lo va a doblar Usted no lo va a doblar Como por ejemplo En happen 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 Si usted lo oye En el happen Se oye como un golpe ¿Verdad? Por más suave que lo digamos Happen Happen Se oye el golpe Open Open Se oye el golpe Visit Visit Se oye el golpe Y allí se oye más fuerte Lo que es el sonido Entonces esos No se doblan Eso simple y sencillamente Se les agrega Y N G ¿Verdad? Usted lo puede ver Como regla en general No me cumple con este Ah Tampoco me cumple con este Entonces yo solo le agrego Acá Y N G Esto solo para que ustedes Lo sepan ¿Verdad? Verbos terminados En W X O Y Do not double The final letter At the end Eso no se le dobla La final ¿Verdad? Lo que serían como por ejemplo Fix Porque me va a decir Fix Es consonante Vocal Consonante ¿Verdad? Se parecen Y lo cumple Aquí ¿Verdad? Nuevamente play Consonantes Vocal Consonante No Estos no Si les termina en una de estas tres Usted solamente le va a agregar El N G ¿Verdad? Verbos terminados En I E Que sería el I E This ones They change the form Estos cambian un poquito la forma You are going to remove The I E For Y Usted va a remover La I Y la E Por la letra Y En At I N G Y le va a agregar I N G Entonces como por ejemplo El verbo morir El verbo mentir Estres Here to be practice Right Do not double it Just add I N G And take it like this Aquí para ser practicidad ¿Verdad? No la doble Usted solo póngale el I N G Y tómelo como una regla En general Pero me va a decir Teacher Pero ahí nos está diciendo Que si está estresada Que si no está estresada And so on British Do not stress it Los británicos No le tienen mayor fuerza de voz A la letra Entonces ellos Simple y sencillamente Pues Ahí ¿Verdad? Le agregan Y lo hacen Perdón Los británicos Si la doblan Y ellos si le hacen El stress Right Le hacen la mayor fuerza de voz Nosotros los americanos Ahí digo nosotros Porque Todo el continente americano We are easy peasy Nosotros pues Hacemos todo fácil Y lo tomamos como regla En general En I N G form Entonces Lo agregamos solamente La I N G Entonces En esta Don't get complicated No se complican Solamente Agréguenle el I N G En los verbos como Equal Travel And control Que si se encuentran Uno de estos verbos Con la doble L Y I N G No va a decir Usted Está mal escrito Porque no lo está Sino que siempre Y sencillamente Alguien británico Lo escribió O le pareció Más bonito Escribirlo en británico Y así lo hizo ¿Verdad? Entonces No hay que estresarse Last syllable Is stress La última sílaba Está estresada O la última sílaba Tiene mayor fuerza de voz Begin Begin Forget Forget Submit Submit En el caso de estas Que usted escuche Que lleva una fuerza De voz más grande De la última Esta sí Les puede hacer ¿Verdad? Lo que es El doble De la I N G form Y si no Y se me va a decir Teacher Pero yo ¿Cómo voy a saber Cuál está estresada? Ok Learn them Like In this Learn them At the moment Like if it would be An exception Si usted le cuesta ¿Verdad? Es que la teacher Me dice El estrés Y que el otro Yo no sé Cómo identificarlo Aprendo Como una excepción Entonces usted Entonces usted mantiene Presente Bueno Begin Forget And submit Esos son ajenos A la regla Y ellos sí Yo les tengo que Duplicar Al final La letra Que llevan ¿Verdad? Entonces lo puede hacer así Para que no se le haga Muy complicado Con lo que sería El estrés Tómelo como una Excepción a la regla Y nadie me dice Ya son las nueve De la noche Lo voy a regañar Es que está interesante Ay sí Pero ya son las nueve Ya son las nueve Y aquí todos Con sueño La teacher No deja de hablar Y nadie le dice Y los otros Por pena Nadie dice Bueno Preguntas o requerimientos Para la otra semana Que ya casi terminamos La noche joven Dice alguien Let's party Una consulta En el caso Cuando uno Ya ha completado La plataforma Ya no hay nada más Que esperar Solamente seguirse Conectando a las clases Sí Solamente la conexión A las clases ¿Verdad? Para lograr El otro 80% Que necesitan Y posteriormente Pues la academia Lo que sería Inglés corporativo Ellos estarían Bueno Se estarían comunicando Con ustedes Para hacerles llegar ¿Verdad? Sus Sus certificados Digo sus certificados Porque nosotros Bueno yo cuando Estudiaba Me daban una cosita Chiquitita Este Su diploma Es su diploma El que le van a hacer llegar Porque su diploma Es físico ¿Verdad? Entonces si usted termina La plataforma Lo último que queda ¿Verdad? Es las conexiones A la clase Si ustedes tienen alguna duda Pregunta Con lo que es lo demás Si ya la terminaron Thumbs up Por ustedes ¿Verdad? Bien hecho Y ahí Y ahí Solo el 80% Que resta De las conexiones Y si la plataforma Está al 100% Pues perfecto ¿Verdad? Solo es de esperar Terminar el módulo La conexión Y su Su diploma ¿Verdad? Que les van a Les estarían llamando Para indicarles Cuando estén listos Y ustedes puedan pasar Por ellos No sé si Yo tengo una consulta Sí, dígame Por ejemplo Vamos a seguir Siempre Con el mismo usuario Tenemos que abrir Otro usuario No sé si nos van a agregar Ahí el siguiente nivel Eso es lo que Le estaba preguntando Ahora en la tarde Porque no tengo Muy entendido eso Fíjese Luisito Que esa pregunta Yo le debo La respuesta Tendría que preguntarle A mi coordinadora académica Para que me dé Una respuesta Y yo poderle dar Una a ustedes Porque en este caso Si no lo sé Imagino En mis muy adentros Que este El usuario Que es su correo Electrónico Más la contraseña Creo que siempre Son lo mismo Lo único que cambian Es que en el correo Que les envían Debería haber otro link Que los va a dirigir A la plataforma Del módulo 2 Eso es lo único Que creo que cambia Alguien habló Ok, gracias Yo ya hablé Yo tengo una amiga Que ya va por el módulo 3 De principiantes Y si es la misma Plataforma Solo que le agregan Ya el módulo 2 Y ya después Le agregan el módulo 3 Es la misma cuenta Y mismo todo Solo que le van agregando ¿Verdad? Gracias Módulo 1 Y todo Entonces solo Solo lo mismo Solo que le dicen Ok, aquí está ahora El otro curso Módulo 2 Sería Alright Excelente Gracias, gracias Kimberly Por compartir Bueno, Lucito Ahí tenemos la respuesta De parte de Kimberly ¿Verdad? Gracias por compartir Sí, muchas gracias a ella Bueno, ya sabe Este Ya sabe Bueno, ustedes No sé, ¿Verdad? ¿Cómo se los envían? Yo la verdad Eso sí, no sé Muchas veces Por eso les digo ¿Verdad? Les debo la respuesta Tengo que preguntar Pero ya que Kimberly Nos dijo Pues que bien No sé si hay alguna Otra duda O pregunta Yo tengo otra Dígame En el caso De los diplomas Que se estarían Entregando por módulo Uno puede Acumularlo O necesariamente Cuando termine El módulo 1 Y le notifican Que ya está el diploma Uno tiene que ir A retirarlo En ese En ese tiempo Que le dicen Y uno puede esperar Hasta que termine Módulo 2 Módulo 3 O no se puede No sé La verdad Les soy Les soy honesta No lo sé Lo ideal Es que ustedes Vayan por ellos Cuando Pues usted Tenga el tiempo En el tiempo Estipulado Que se les indique ¿Verdad? Porque Donde hay Mucho De una sola cosa La cosa se pierde Y no quiero decir Que lo vayan A perder O no se lo vayan A dar Entonces Como consejo Nada más Yo le digo Cuando usted Tenga un tiempo En el tiempo Que le digan Mire ya está listo Usted comuníquese Con ellos Y dígales Yo tengo tiempo Tal fecha O tal hora De tal día Y ese día Yo lo voy a llegar A recoger Entonces Ahí habría Que preguntarle A alguien Si usted lo puede Ir acumulando Y luego ir A traerlos Todo ¿Verdad? El paquete Completo Por decirlo así Aunque No No es Lo ideal ¿Verdad? Lo ideal Es que Vayan a recogerlo Uno a uno Y ustedes Pues puedan Tener su comprobación Por Como le digo ¿Verdad? Cosas pasan Y no es porque ¿Verdad? Yo diga No, miren Ellos No 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 es responsabilidad O algo así No Sino que Simple y sencillamente A veces Yo Yo le digo Cosas pasan A mí Yo tengo Documentos Papeles Y me les han pasado Cosas ¿Verdad? Entonces Uno Uno necesita Pues en este caso Tener un poco De cuidado Con eso Entonces Mi consejo Es De que lo vayan a traer Cuando ustedes tengan tiempo Y les avisen Sin embargo Si se pueden ir acumulando Eso es algo Que la academia Le debería Le deberá de contestar Y yo Voy a hacer la pregunta A A mi coordinador académico ¿Verdad? Para que me Puedan decir Si pueden irlos acumulando Y ustedes irán a traer El paquete Pero como consejo ¿Verdad? Personal Vayan a traerlos Cuando ustedes tengan tiempo Ese sería mi consejo Pero le voy a hacer La pregunta Para poderle dar respuesta Karina Bueno Ya saben ¿Alguien más? Vamos Yo 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 una rápido Diga Y sigue en el carro Ah sí Bueno Y no Ya no me dijo nada Del ejercicio Pero no importa Mentira El lunes El lunes El lunes El lunes Me acuerdo Yo tenía una pregunta Yo creo que Tendría que ser así Digamos Si pasamos Al módulo 2 Tendríamos que tener Acceso aún Al módulo 1 Si queremos seguir repasando ¿Verdad? El módulo 1 Creo que no habría problema Con eso Sí Perdón Si aún se deja abrir Se habilita Porque mi amiga me explicó Como los pasos Para que yo entrara a la plataforma Y se le va a salir Aquí Entonces sí Se permite revisar En cualquier momento Y se puede regresar A la lección tal A entrar Hacer la repasación Ok Gracias Kimberly Bueno Gracias compañera Muy amable Nada No más preguntas Bueno Entonces Voy a la lista Anderson Lo tengo por acá Sí, verdad Gracias Flor Aquí está Flor Por la explicación hablada Jennifer Noemi Presente Gracias Jennifer Stephanie Presente Jorge Ernesto Gracias Jorge José César Hoy no lo he escuchado Presente José Mauricio Presente Gracias Karina Es con quien estaba hablando Katherine Yo le escuché la vocecita Kenya Yo sé que está aquí Kevin Hoy no lo he visto Lo tengo por acá Presente Es que venía manejando también Ah, ok Kimberly Yo sé que está acá Es que como me tienen acostumbrada A escuchar las voces Verdad Yo ya sé quién Entonces los identifico un poquito Crisia Yo la vi por acá Sí, verdad Sí, presente Gracias Sí Gracias Ludwin También Yo sé que por aquí participó Sí, presente María Concepción La tengo por acá Presente Gracias Gracias Marquita Nos preguntó Marvin Alexander Bueno, me mencionó Este chico No lo escuché ¿Cómo no? Pero es que yo sé que usted está aquí Después de Ludwin va usted Entonces como usted ha estado conversando Yo sé que está aquí Ah, bueno Gracias Modesto También lo escuché Patricio Elizabeth Gracias Kenia Yo sé que usted está acá Porque hemos estado conversando O estuvo participando O la vi a la entrada Pero sí la tengo acá Como presente Gracias Kenia Rubén Lo vi por acá Rubia Yo sé que está aquí Gracias Sofi Ha estado participando Sol ya nos dijo Buenas noches Jimena Sofía Y Perito ¿Verdad? Perito que hoy no ha participado Pero aquí está Gracias A alguien que no me A mí No, pero si ya lo puse acá Y usted va a venir hablando Con nosotros en todo el camino Muy bien, lo ha dicho Yo seguí en el carro Mire Ya que rato No Ay, Dios mío Bueno Vamos a dejar que Saúl Se baje del carro Y vaya a descansar Y de igual manera Nosotros nos vamos a descansar Pasen buenas noches Que tengamos Buenas noches 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 Y take care Bye bye Take care Bye bye teacher Bye bye teacher Bye bye Any questions You know Right Bye bye Cualquier pregunta Ya saben Bye 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 teacher Bye 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 teacher